¡Aplausos! 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 ¡Qué buena! ¡Aplausos! ¡Qué bueno! ¡Aplausos! ¡Eso es lo que sea! ¡Gracias! ¡Gracias muy amables! ¡Señores! ¡Con la mano servida! ¡Eh! 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 ¡Sincio de la Oja! ¡Pisima de la mano! ¡Oh la mano servida bailando! ¡Eh! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ahí a canales arriba! ¡Eh! ¡Eh! Y se encuentro de no ser No siempre quise verlo Soy muy joven, sabiendo Amor, poder ser Buenas tardes, y no hay mucho amor Cuando acabamos de mi casa No te vas a ver de mí Y es tan solo lo que tengo Que te tengo por venir Soy muy joven, sabiendo Amor, poder ser Buenas tardes, y no hay mucho amor Mucho amor Mucho amor Mata, Muta 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 Y no hay mucho amor ¡Gracias! ¡Aranza! ¡Aranza! ¡Celso Galarza y sus vagabundos! ¡El aplauso! Próximamente van a poder ver a Celso Galarza y sus vagabundos en la revista nacional e internacional más importante de México, Estados Unidos, la revista Triunfo. Y pueden ver próximamente, próximamente, no en un largo plazo, no. Casi, casi cerca, Videorola y Banda Matz, ¿ok? Así que, ¡el aplauso a Celso Galarza y sus vagabundos!